Yo, Gilberto, te recibo a ti, Annette, como esposa, y me entrego a ti, y así amarte, y respetarte, todos los días de mi vida. Yo, Annette, te recibo a ti, Gilberto, como esposo, me entrego a ti, y prometo serte fiel en la prosperidad, en la adversidad, en la salud, y así amarte, y respetarte, todos los días de mi vida. ¡Gracias! 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 Ahora sí, se llegó el momento, todos con sus copas listas, listos, arriba, abajo, al centro, y para adentro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!